El IBEX 35 ha abierto este martes con ligeras subidas y tras una primera hora de negociación volátil, la bolsa española se decanta por los avances. Por valores, Acerinox lidera los avances y Farmamar es el valor más bajista. La atención sigue estando puesta en las empresas eléctricas, pendientes del Consejo de Ministros de hoy, que podría dar el visto bueno a un anteproyecto de ley sobre el cambio en la retribución al sector. Unos cambios que afectarían a Endesa, Iberdrola o Acción Energía. Pendientes también de Telefónica, que ha confirmado la finalización de la fusión Diodos y Virgin, algo que permitirá reducir la deuda neta en 5.000 millones. En Europa los mercados han arrancado el mes de junio con ligeros avances en una jornada repleta de datos macroeconómicos. Uno de los datos del día será el IPC de la Eurozona. Ya hemos conocido el PMI manufacturero, que crece en el mes de mayo a su mayor ritmo en 23 años. Y hoy también conoceremos datos de desempleo en Alemania del mes de mayo y el PIB del primer trimestre en Italia. Una jornada en la que Wall Street retoma su actividad en Estados Unidos tras el festivo de ayer. En Asia los mercados han cerrado con signo mixto después de conocer que la actividad manufacturera china ha vuelto a expandirse a su ritmo más alto del año. Pendientes también de la reunión de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, que debaten de forma online si continúan aumentando su oferta petrolera más allá del mes de agosto. A la espera de esta reunión, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza por encima de los 70 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,47%, con la prima de riesgo en los 65 puntos básicos. Gracias.